muy buenos días tardes noches amigos animaníacos he recibido un montón de emails diciendo que queríais aprender a utilizar cashbacks deals para ganar dinerito así que os voy a dar aquí un pequeño tutorial para que podáis agregar los aquí y ganar dinero por vuestras compras así que vamos a comenzar bueno esta es la pantalla principal cashback deals punto es que tenéis por aquí también os dejo el enlace abajo para que pulséis y directamente os trae hasta aquí y veis pues si deslizamos un poco hacia abajo un montón montón de anuncios y publicidad vale bueno nosotros lo que nos interesa para empezar a ganar dinerito pues es primero acceder registrarnos y demás podemos acceder con facebook o google o si os habéis olvidado la contraseña pues ya está yo voy a meter aquí ferres producciones que ya la tengo activa a ver que nos vaya cargando pero ya os digo os podéis agregar con facebook y esto bueno y ya directamente nos salta este es el panel principal podéis ver datos de la cuenta saldo pago un mogollón de cosas vale lo que nos interesa para empezar a ganar dinero vale aquí los mensajes que tenemos cada uno de esos mensajes es un céntimo al igual que las participaciones o los banners así por ejemplo damos a mensajes cualquiera de los 67 mensajes que tengo en este caso pues me vendrán todos los que no he leído nos llevará a esta página y en esta página voy a mirar que el 23 del 8 2009 te le he mandado a las 12 y 10 de la mañana y que te dio un céntimo por leerle bueno pues mira le pulso control le doy a leer le abren una pestaña distinta dejo que cargue y todo esto con los mismos vale con todos exactamente igual le clic o encima de él de la imagen está y automáticamente me dice ahora te enviamos a la promoción vale dejo que cargue esta pantalla y una vez que cargue ya tengo un céntimo vale a ver esperamos aquí termina de cargar esperamos ahí está ya la puedo cerrar ya no me interesa nada hombre que si me interesa a través de ahí puedo comprar vale este ya le tengo de modo que si actualizo cashback deals le vuelvo a dar aquí a ver y así podéis verlo veis 66 mensajes vale y en vez de un 11 con 62 tengo 11 con 63 ya me ha dado el céntimo para las participaciones y el banner clic es tres cuartos de la misma le doy a banner clic ahora nos pondrá un montón de banners mira aquí 0,005 cascois oye mira le voy a pulsar por si acaso pulsando la tecla control y abro otra pestaña y a ver aquí que nos puede interesar yo que sé cualquiera el corte inglés ir a la oferta no pierdo nada por ir a la oferta del corte inglés no pues venga desde el control ir a la oferta ahí está cargando cashback deals visitar el corte inglés y calcular pues lo que venía antes dejamos que cargue lo único que ya sabéis internet va como le da la gana perfecto esto el seguro móvil si quiere hacerme un seguro móvil pues ya está me meto aquí y recibo cashback deals esto ya me sobra y lo del corte inglés ya cargado la página del corte inglés ya me da igual ya ya tengo lo que tenía que tener voy a cashback deals vamos a ver si carga porque internet últimamente va fatal 11 con 64 bueno bien ya va ya va creciendo y esto prácticamente es así o sea mensajes participaciones o compartir lo que sea en el tema de tiendas oye mira que es que quiero comprar en aliexpress por ejemplo es una de las páginas que más consume la gente pues mira aquí en el buscador en este recuadrito ponemos aliexpress mira aliexpress pinchamos sobre eliexpress y nos salta esta pantalla relazar el relar perdón realiza tu compra directamente y no visites otras páginas web durante tu compra si no no podrás recibir tus cash coins borras cookies de tu navegador para efectuar cada compra y tu compra estará visible en tu cuenta en un plazo de 48 horas han llegado a tardar hasta cinco días vale esto ya os lo digo por experiencia yo normalmente compro siempre a través de aquí le doy ir aliexpress si me abre una una pestañita ya directamente me mete en esta pestañita como estás de camino aliexpress como diciendo que esto es de cashback deals que lo has hecho bien y luego si nos fijamos aquí arriba donde identificas haces tus completas y estar pendientes porque aquí pone lo de cashback deals punto es si no está nos vale o sea de estar pendientes porque tiene que tiene que figurar aquí lo de cashback deals en la barra dirección y todo lo que compres pues el porcentaje directamente se te ingresa a tu cuenta de cashback deals bueno ya cerramos esto también tenéis van que tenéis venca calcedonia buena y tropecientos mil tiendas o sea lo que queráis y luego otra forma de ganar completando el perfil lo podéis podéis ganar pasta porque os van sumando de cinco céntimos o de un céntimo pero bueno poco a poco ya se sabe vamos ganando y luego a través de amigos y pulsamos sobre amigos a ver que nos cargue a ver y luego buscarlo podéis mandar invitaciones a través de facebook de twitter a través del correo electrónico de hecho de whatsapp mira aquí pone invita a tus amigos venga invita a cada amigo y gana 5 cash coins más el 10% de las compras o sea si tu amigo compra a través de esta página él se lleva pasta y tú te llevas pasta es una forma muy chula de ganar dinero así por la cara mira enviar invitaciones por correo twitter o facebook donde queráis a través de enlaces personalizados copias esto y lo metes en tu whatsapp y que le pinche todo el mundo o si tienes una página web aquí en banners pues puedes coger tus banners le voy a mostrar banners fíjate un poquito de cada uno y si no te gustan estos te puedes fabricar uno enganchas el esto lo que es este enlace le enlazas con la foto o eso que hayas hecho y bueno puedes ganar pues pasta a través de la página web más más si no tienes hosting y algo te dejo abajo la descripción los mejores el mejor hosting para mí y más económico que mejor funciona además español para que hagas tu página web o sea y lo puedes hacer en wordpress y es fantástico aparte del enlace este a cashback deals para que ganemos todos dinero y que más que más te puedo enseñar a que quieras cobrar vale perfecto pues mira le das a saldo aquí en donde pone bienvenido tu nombre le das a saldo y te lleva aquí vale a ver pagos incluidos cantidad 11 con 643 vale me queda esto para poder cobrarlo y de aquí te viene todo lo que lo que hemos ganado y por qué aquí los comentarios entiendas te hemos dado tanto cashback miles tanto banner clic tanto y además totalmente totalmente hecho le damos aquí en datos de la cuenta pues claro tienes que tener una cuenta bancaria el saldo que es el que tenemos que es este le 11 con algo y le damos a pago por ejemplo vamos a ver si nos deja cobrarlo y os digo que hasta los 25 euros no se puede sacar nada mira aquí podemos hacerlo de dos formas vale saldo disponible que tenemos retirada de dineros de dinero en euros que es la que tengo seleccionada o sacar provecho de regalos bueno a mí me interesa más que me lo paguen en cash así que retirar dinero en euros le doy directamente me lleva a mi banco y podéis ahí pues más o menos unos 15 días como mucho lo tenéis ingresado en vuestra cuenta yo ya lo he hecho varias varias veces mirad aquí en estado del pago si habéis solicitado el dinero y decir oye mira que es que no me llega aquí en estado del pago lo podéis ver mira aquí por ejemplo te dice además el día que te ha pagado el 3 del día del 2008 el 5 del 4 2017 pues mira me van pagando así poco a poco yo la verdad es que suelo ser más de de amazon más que otra cosa porque tengo tienda y demás pero bueno esto cuando cojo a través cosas por aliexpress y demás pues lo hago a través de aquí me va generando dinero que no me lleva ningún problema y a través de booking por ejemplo yo booking tengo tienda abajo si te quieres llevar 15 euros aquí abajo te lo dejo ya sabéis yo es ganar dinero todos tú ganas 15 euros yo gano 15 euros todos están felices y contentos una vez que hayas hecho la reserva hayas disfrutado nos ingresa booking 15 euros a cada uno desde aquí también se puede comprar vale es decir booking booking vamos a ver booking que tiene booking dónde está vamos a coger yo que si uno de él buscar vamos a buscar es que esto tarda tarda bastante vale booking money booking y la oferta en los y medio por ciento no a través de aquí bueno pues a mí me interesa ganarme más 15 euros que en los y medio o tienes a los y medio que tampoco pasa nada tú verás si quieres 15 euros por cada tu alojamiento abajo que quieres que te ingresen aquí el dos y medio perfecto es otra opción y poco más que contaros ganar completando perfil y metan amigos instalando la aplicación en el móvil yo personalmente la instalé la he borrado pues porque no no me convence no me convence la aplicación me gusta más delante del ordenador pero bueno que si la quieres tener también tienes otra opción y te ingresan creo que son cinco céntimos o algo así alertas de testimonios dar opinión sobre tiendas oye mira me encanta oye mira no me ha parecido bien mirar las ofertas del día porque tiene unas ofertas bastante chulas y bastante económicas y alguna vez tienes encuestas que bueno también te dan hasta 20 céntimos y en alguna que hemos hecho y aquí lo dicho encuestas compartir van a criticas mails las ofertas gratis aquí no te dan duro ya tienes ofertas guapas las damos para que la veáis a ver si quieren vale juego gratis oye mira pues si te dan dinero clica participa en la de sorteo casa club 40 si quieres algo así pues bueno te vas a llevar el dinerito pero normalmente suele ser todo por lo que estoy viendo muchas cosas de de lo que está así cosas de estas bueno si te interesa pues ya sabes aquí también puedes y ofertas del día ofertas especiales destacadas hay un mogollón de cosas esto la mejor forma es trastear te coges te metes lo pruebas y fantástico y ya lo tienes hecho ya lo tienes todo hecho eso sí asegúrate del 100% del perfil esté completo porque esto da dinero y ya está poco más que decir espero que os haya valido bastante la review si tenéis alguna deuda alguna duda dejádmela aquí abajo en comentarios o me mandáis un mail a ferris.producciones arroba gmail.com o a través de nuestra página web ferris producciones artísticas punto wordpress.com que la tenéis aquí y si poco más que decir que yo soy josé luís solodana esto es ferris producciones y nos vemos en más vídeos hasta luego no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.